Otras declaraciones también muy muy fuertes en la conferencia de prensa mañanera, el presidente, pues hasta se carcajeó de López Dóriga y de Carlos Marín por cómo sacaron la espuma por la boca luego de que fueran exhibidos como personajes muy muy cercanos a Génaro García Luna. Ayer aquí en Sin Censura le damos un adelanto de cómo es que en este programucho que tienen este par de impresentables, ellos utilizan adjetivos y dicen una serie de cosas por ahí, pero la neta del planeta es que los únicos impresentables son ellos, los que han incurrido en una serie de situaciones verdaderamente cuestionables en el periodismo son ellos dos. Pero aquí le presentábamos cómo es que hasta espuma por la boca sacan ante pues esta forma en la que fueron exhibidos en el día que dieron un recorrido por el búnker de Génaro García Luna. De hecho, perdón que lo eche el agua don David, pero si tenga por ahí las fotos en las que vemos a un Carlos Marín muy sonriente con Génaro García Luna y acompañado incluso de Enrique Peña Nieto. Y también vemos a un Joaquín López Dóriga, pero mire con este con una sonrisota de oreja a oreja. Ve nomás, es una sonrisota colgate, es una sonrisa colgate, una sonrisota de oreja a oreja hablando con Génaro García Luna. Ya escuchó a este par de de impresentables y despreciables ayer, pero va a volverlos a ver en este planteamiento que hace el presidente López Obrador al carcajearse de ellos. Porque le quería comentar ya usted que desde ayer nuestro queridísimo Ricardo Sevilla nos lo planteaba claramente. Como es que a pesar de que Carlos Marín diga que que pues son unos pendejos que no saben como que no saben que en el periodismo se tiene que reunir con con autoridades para buscar la nota. Nunca hizo una nota sobre el búnker de Génaro García Luna y que uno puede revisar, por ejemplo, en las columnas y en las notas que realizó Carlos Marín en ese tiempo, en Milenio. No se va a encontrar con una sola, una sola nota en la que se menciona el búnker de Génaro García Luna. Ahí se le cae la mentira al tipejo este que, insisto, es de lo más despreciable. Mire, desafortunadamente somos de la misma universidad, de la misma escuela, ¿no? Pero así ocurre, ¿no? Hay gente que no, bueno, somos de la septiembre en los dos, pero hay gente que también salió de Harvard y que terminaron siendo multihomicidas como el de una bomba, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Pero, fíjese, se lo comento porque en la septiembre, no sé, en la generación de este tipejo, Carlos Marín, pero en la septiembre desde el principio nos planteaban eso, que siempre dice López Obrador que el periodismo es estar cercano a la gente, al pueblo, lo más alejado del poder. Carlos Marín siempre ha estado muy, muy cercano al poder, tiene grandes amigos, así como Ciro Gómez Leiva. Ha invitado incluso a su oficina a personajes como Carlos Elena de Gortari, con quien se lleva de pompa y nalgada. Pues ese es este tipo que usted va a ver a continuación de Bolón Pimpollo en lo que establecemos ya, el enlace con mi queridísimo Vicente Serrano. Vamos a ver lo que plantea el presidente y cómo se carcajea de este par de imbéciles. El domingo regresamos al sureste, vienen legisladores. Ah, es ver la plática esta, sí, de alto nivel. Ah, es que viene, todo viene, todo viene por la bañanera, porque la primera vez que me echó la lámina para sacarme del tema, estaba yo diciendo que para evitar el presidente el tema del Día Internacional de la Mujer, o sea, el día siguiente, el jueves 9, había dicho desde el día anterior, la mañanera va a ser en el búnker. Ah, inventa lo del búnker. En el búnker de lo que fue la cemetería de seguridad, que sigue funcionando, sí. Hay inconstituyentes. Y entonces, ahí van, entonces ya solo se habló del búnker. Y entonces estos infames, miserables del gobierno, de la presidencia, sí, sí, presidente, de gente que trabaja con usted, hace un video fascista, donde nos denuncia a Loretta, a ti y a mí, que fuimos con fotos al lado de García Luna, que fuimos a los periodistas amigos que visitaron el búnker. Ay, qué pendejo. ¿Por qué no sabe que somos reporteros? Bueno, no sabe, pero él tiene que ver bien con el presidente, ¿no? Y entonces reproduce eso. ¿Y por qué no sacó fotografías de nosotros con López Obrador o con algunos de sus funcionarios? Yo también he visto, no sé, a Hebrado, a quien quieras. ¿Y por qué chingados este no se exhibe así? A ver, no se exhibe, no se exhibe. No, pero lo hace como denuncia. Ah, sí, denuncia, sí. Denuncia es fascista. Pero miren lo que le contesté, Carlitos. ¡Ay! La mamá del chepo. Miren lo que me contó. Se le cayó esa foto a Villamil. Se le cayó a este imbécil. Fíjate quién es que Vibón ha venido tomando el pelo desde hace muchos años. Fue inclusive corresponsal maletón de una publicación donde yo estuve 22 años y pico. Y nunca se le tomó en serio. Y después hizo carrera y se acomodó en el cuatroteísmo a partir de su vocación de la mezuelas. Y es un sectario que se conduce con la idiota idea de que es de izquierda. Pero tienes razón. Es un protofascista. Claro. Local. Es de alguno de los estados del centro. Es un miserable. Y la sociedad mexicana le está pagando. Por cierto, el otro día me enteré. Pues no, poco dinero. Alrededor de 140 mil pesos al mes. Para que haga las chingaderas. No, está de sucia. Que se le da. Y debe estar detrás de la recua esa de los ambiscones. Sí, los que se la pasan. Ajá. Lamiendo, híjole, no voy a decir qué, al presidente López Obrador. Qué vergüenza. Miren, una vez más voy a contar lo del saludo a la mamá de Guzmán Loera. Estamos haciendo un camino, que por cierto, ya debe estar. Y miren, no quiero interrumpir al presidente, pero da una explicación que ya ha dado muchas veces de por qué saludó a la mamá del Chapo Guzmán. Dio a conocer que en efecto estaban en estas acciones de un camino que va de Sinaloa a Chihuahua. Una zona muy afectada por la pobreza, por la marginación. Y que le habían comentado desde antes que la mamá de Joaquín Guzmán Loera quería entregarle una carta, puesto que no le permitían a sus hijas verlo en la cárcel. Esto tiene esa repercusión. Dice que cuando la vio salió, se bajó para platicar con ella, recibió la carta que le había planteado y que ella misma le decía que, pues, por favor, les echara la mano con el gobierno de los Estados Unidos para que permitieran que las hermanas de Joaquín Guzmán Loera lo pudieran visitar en la cárcel. Dice que se consiguió incluso eso, que de inmediato habló con la embajada y se consiguió que al menos una hermana sí lo pudiera visitar. Pero miren, yo lo que quiero plantear aquí es cómo es que varios, pues, pseudo periodistas, varios politiqueros, varios personajes de la ultraderecha han intentado utilizar esa foto, esa imagen del presidente saludando a la mamá de Joaquín Guzmán Loera para vincularlo al crimen organizado. Cuando, mire, ese saludo se dio en público, en frente de las cámaras de los medios de comunicación corporativos. Se dio con una persona que, si bien es cierto, está relacionada directamente como la familiar principal de Joaquín Guzmán Loera, pues, no pertenece per se al crimen organizado. Obviamente, se da, insisto, en frente de todos los medios, a la luz de todo. Cuando se ha planteado una y otra vez en varias investigaciones periodísticas, lo ha planteado aquí Jesús Lemus, Francisco Cruz, lo ha planteado Jaime Hernández, lo ha planteado la misma Nabel Hernández, cómo es que ocurrieron reuniones en las que directamente fue Felipe Calderón. Eso es lo que plantean muchos periodistas con testimoniales de, por ejemplo, La Barbie, cómo es que supuestamente hasta presidía las reuniones del crimen organizado Felipe Calderón, obviamente a puertas cerradas, esto no lo vio nadie en Los Pinos. Y ni se diga de Genaro García Luna, quien fue exhibido en el juicio acá en Estados Unidos de esas reuniones que tenía directamente con los criminales, de cómo hasta fue secuestrado por uno. Y esto, pues, nada lo sabíamos. Esto fue al cobijo de la noche, de la oscuridad, mientras ahí tuvimos a López Obrador en frente de las cámaras haciendo esto, porque el que nada debe, nada teme. Eso es lo que plantea el presidente López Obrador, que él tiene su conciencia tranquila. Y que si no fuera así, pues de ninguna forma hubiera podido sacar adelante este gobierno que tiene. Y le pido al equipo que...